Hola que tal compañeros En este video voy a intentar grabar la apertura de este Splaffanheim W14 Esta es su llave, tiene 4 pernos laterales y 5 abajo La verdad es que es super divertido, es diferente, es un cilindro super completo porque unifica las dos Dijéramos el multipunto y la serreta en un mismo cilindro Bueno, si se tiene una lectura diferente a otros cilindros y la verdad es que es muy divertido, es muy entretenido de resolver Lo he abierto una sola vez, todo se ha dicho Pero vamos, es una pasada, me encanta, vamos, me encanta, está muy bien hecho, la verdad Bueno, en otros videos he visto que la parte de arriba es la Ganfugan con la Hook Pues yo lo haré con esta pequeña Ganfugan, es la que busco para los mini STS Y bueno Y yo diría que aquí Está ya todo prácticamente hecho en la parte de arriba Pues vamos a pasar a la de abajo Me pide tercero Yo diría que ha ido bien Parece que pide primero Que curioso No sé si es que este primer perno es de acero Y la Ganfugan está imantada y lo sube para arriba O que no está bien colocado el rebote tampoco por el muelle Bueno, ya veremos Aquí hay algo que evidentemente no está bien Y no tiene nada que ver con que sea de acero ni que esté imantada la Ganfugan Ya me estoy dando cuenta que no Tiene que ver con que el tercer perno seguramente estará pasado O algo de aquí arriba No Llevo algo Algo pasado por aquí abajo Súper difícil de De colocar No, no es otro del problema Joder, es que se escurren los putos pernos estos con una facilidad Más hermosa Más hermosa Pero todo bien Joder, con una puta lupa Bueno, vamos a ver Aquí al lado Aquí en el lateral pasa algo Creo que es el tercero Bueno, ha saltado algo por ahí detrás Pero es que hay que distensionar para meter esto Ahí ha entrado un falso colocado brutal Seguramente porque acabo de colocar bien la parte de aquí arriba Y ahora A ver que me queda Pues parece que el segundo Parece que el segundo ha saltado Se ha saltado algo Se ha saltado algo Pues nada Aquí está la segunda apertura de Plassenheim De las joyas de la corona de Basel La verdad es que es una pasada de cilindro Vamos, es que me ha encantado mucho Me ha encantado Pues nada, muchísimas gracias Y hasta el próximo Hasta el próximo vídeo Venga ¡Gracias!